3 en esta figura nos muestran que 3 reacciones de la beta-oxidación son similares a 3 reacciones del ácido cítrico. De la transformación del acil-CoA en enoil-CoA por una deshidrogenasa es similar a la reacción del succinato afumarato catalizado por el succinato deshidrogenasa. En ambas reacciones se produce FADH2. El enoil-CoA, la hidratación para producir hidroxiacil-CoA catalizado por la enoil-hidratasa es similar a la reacción del fumarato amalato catalizado por la fumarasa. Las dos entran agua. Y finalmente, la oxidación del hidroxiacil-CoA para producir ceto-acil-CoA es similar a la reacción en la transformación de amalato en oxalacetato catalizado por la amalato deshidrogenasa. Y en ambas reacciones se produce NADH. Los ácidos grasos de cadena par, la mayoría son ácidos grasos de cadena par. Entonces se degradan y producen solo moléculas de acetil-CoA. Cuando los ácidos grasos son de cadena impar, el último producto es propionil-CoA. Entonces, el propio nil-CoA se nos convierte en metilmado-nil-CoA, el cual por una reacción catalizada por la metilmado-nil-CoA mutasa, que utiliza como enzima la vitamina D, se convierte el metilmado-nil-CoA en succinil-CoA, succinil-CoA que es metabolizado en el ciclo de Krebs. Ahora, los ácidos grasos de cadena, perdón, los ácidos grasos insaturados en este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, un ácido graso con dos dobles enlaces que están en cis, en el carbono nueve y en el carbono doce. Entonces, todos estos primeros carbonos son oxidados por beta-oxidación. Pero cuando llegamos a, este es el carbono uno, dos, tres, entre el carbono tres y cuatro, un doble enlace en cis, entonces entra en juego una isomerasa. Esa isomerasa nos convierte el cis en trans y además nos mueve el enlace de tres, cuatro a la posición dos, tres. Entonces, de cis a trans y no lo mueve. Ahora, aquí puede darse una ronda de beta-oxidación y se eliminan estos carbonos. Posteriormente, continúa la beta-oxidación y genera un enlace dos, tres. Entonces, nos queda un enlace en trans, dos, tres, pero nos queda un enlace en cis entre los carbonos cuatro y cinco. Entonces, ahí se necesita otra enzima de dos, cuatro, dienoyl-coa-reductasa, que nos convierte de dos dobles enlaces a un enlace sencillo entre los carbonos uno, dos, tres y cuatro. Entonces, nuevamente la isomerasa nos lo pasa de tres y cuatro a dos y tres y ahí ya puede darse todas las reacciones de la beta-oxidación normalmente.